Si quieres ser freerider y quieres estar en la cima, Rampage es el camino. Rampage es el camino. Rampage es el camino. Nunca hubo un plan o una estrategia para llegar a donde estoy, sino que siempre me divertía, siempre estaba feliz arriba de la bici. Mi nombre es Juan Diego Salido, me conocen como Johnny. Tengo 19 años y soy pro de ciclismo de montaña, la modalidad de freeride. Fue mi cumpleaños 9 cuando me compré mi primera bici de montaña. Era un niño súper chiquito de tamaño y las bicis se le veían gigantes. Por más que fuera una bici súper chica, se veía mini a comparación de sus bicis. Y pues me encantó. De ahí fui creciendo, fui haciendo mejor, rampas más grandes, bajas más técnicas. Cuando empieza a ir a la primera carrera, pues fue un boom, porque él tenía 14, 15 años y despedazó a todo mundo. Ya no había vuelta para atrás. Todo empezó a ir para arriba. En poco tiempo escaló tan rápido que me invitaron al Proving Grounds. Ok, persínate, que Dios te bendiga, porque yo creo que vas a morir ahí. Se movió todo el chart de nombres y pasó segundo, aventó la bici y nos abrazamos y le dije, vas a ir a Rampage. Tengo la carrera que quería, no puedo creer que voy a Rampage. El primer mexicano ahí, así que estoy cargando la bici. Como mi sueño más cabrón ha sido llegar a estar con los mejores del mundo en el Red Bull Rampage. Para freeride mountain biking, es la línea. Si has hecho Rampage, no se puede llevarlo a ti. Es lo más prestigioso que hay, no hay nada más para arriba. Los mejores atletas están ahí. Las mejores marcas están ahí. Rampage es kind of the pinnacle of the sport, pushing both the limits of what's capable on bikes, but also the limits of life. ¡There he goes! ¡He does it! One of the things I don't think people understand about Rampage, is how blind everything is. Latin America doesn't seem as well represented throughout the world, in terms of like freeride mountain biking. And he made his mark. He set the mark. Representó a su país por primera vez en algo que nadie imaginábamos que iba a pasar. Jumbo está. He's not andормado. Jumbo está. Jumbo está. Jumbo está. Jumbo está. Jumbo está. Jumbo está. ¿Cuánto tiempo es ahora? Es 8.30. Subimos todas nuestras cosas a la camioneta, bicis, maletas, cámaras, y nos lanzamos. El road trip fue divertidísimo, solo reír, pura buena vibra. Los primeros días fue exactamente ver con qué nos íbamos a enfrentar, el terreno, el clima. Convivir con todos nuestros superhéroes que vivíamos en la tele. Cada día era como, esto no es real, esto es un sueño. Conocimos spots que construyó Brandon Semenuk, Andrea Lacondegui, Reese Wallace. Todo esto fue para que Johnny se fuera familiarizando con el terreno. Nunca le quedó grande el traje a Johnny, le quedó a la medida siempre. ¡Ey, mi perro! ¡Ah, qué puto! ¡Qué puto! ¡Qué puto! ¡Qué puto, güey! ¡Buey! Estuvo heavy. ¡Buenos días, bro! ¿Qué tal? ¡Tienes diferentes! Lo que hace diferente a Rampage es que tú construyes tu propia pista. Tienes que llevar a tu propio crew, dos constructores y un camarógrafo. Es un sueño que se ha hecho. Desde que empecé a caminar, siempre fue mi objetivo de ser el primer mexicano a caminar aquí. Y bueno, aquí estamos. ¡Muy bien, güey! ¡Sí, güey! Tienes un día de scouting. Subes la montaña sin herramientas, sin nada, simplemente a ver cuáles son las posibilidades. Creo que ya tenemos línea. Encuentras la línea, tienes ocho días para construirla, tienes dos días de descanso. Trabajas de siete de la mañana a siete de la noche. Todo el mundo bajaba a comer, nosotros no. Todo el mundo bajaba, nosotros no. Tienes que decidir, es que juega susalos y los demás. Quiero ser el mejor parirador del mundo. Y para él, eso significa ser el mejor que pueda estar. Mola, mola, uno que hay un rider mexicano aquí dándole a tope For Johnny to be there is huge You're a kid in Mexico and you want to be mountain biking He's the person you want to be now He knows what he's doing and he knows what he wants And he knows what he has to do to get there It might not be the most comfortable thing But he's going to do it He's making it happen He makes shit happen I'm watching, I'm watching, good There you go mom, he's okay It's the biggest thing there is It's so impressive, so big, so dangerous I think part of all is that nerve, that rush that they bring Obviously, the nerves come from the big drops, the big ramps, Gigantes, de lo expuesto que está Aparte de estar super, super difícil, está super, super expuesto O sea, una caída mala y pues bye Un evento de ese nivel Pues quieres darlo todo Me hace difícil marcar la línea entre hasta dónde puedo O qué tanto debo de empujar mis límites Ahí el margen de error es mínimo O sea, si no lo haces bien, te puede pasar algo muy gacho ¿Quién te dijo Zolacón de mí? Sí, güey Estábamos desayunando antes de irnos a practicar Y me llegó un mensaje de Andreu que Jordi había fallecido En un viaje en el que yo iba a ir, de hecho Pero ha muerto Jordi Long de una caída en México Y cuando me llegó la noticia, sí fue así de... Pues fue como un shock Pues es duro y nada más nos hizo Yo creo que a mí y a todos los demás compitiendo aquí en Rampage Recordarnos que no es un juego Que se tiene que tener mucha preparación Y tener la cabeza super fría para... Pues para poder darle y no... Y no matarte, literalmente ¡Gracias por ver el video! ¡Era Eva! Pensé que me iba a pasar algo, te lo juro ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ken, eres muy maravilloso, cada vez! ¡Eres! ¡Eres! ¡Gracias por ver! ¡Risas! ¡Fueron cámaras, es mí más, es mí más, es mí más. ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, bro! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¿Qué puede hacer? ¡Long's still lining! ¡Te lo voy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? I mean, it's tough, right? Like, it's not the outcome any of us wanted. But I don't think it's, it's not like he wasn't there, right? He was there, and he was there because he, like, deserved to be there. It doesn't matter what you did, it doesn't matter what you finished, it doesn't matter if you fell. Like, you've done it, and you're amongst the people who have done it. I'm almost more proud of Johnny for actually making the call to say that I can't do it and look out for himself. El haber estado conviviendo con mis ídolos de toda la vida, y a la vez darte cuenta que todo puede como desaparecer en un segundo, pues me hizo como pensar en que esto realmente es mi pasión, es lo que más me gusta hacer. Pues darme cuenta del apoyo como incondicional que tengo de mi familia y de mis amigos, y a pesar de todo eso, no haber competido y que estén ahí conmigo y apoyándome, pues significa muchísimo. ¿Qué pasa conmigo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!